Yo, 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 mi gente de Múltiple, mi gente de YouTube, Batacity.com, por favor, si aún no nos tienes en Facebook, si aún no nos tienes en Facebook, agregarnos en Facebook, en Facebook podrás ver videos que no vas a ver nunca en Batacity o no vas a ver nunca en Múltiple porque lo subimos directamente a Facebook, acabo de tener ayer, os voy a contar una historia, ayer tuve una conversación con alguien que no os esperabais, veis como cuando yo dije, cuando yo hice el primer video yo dije que estoy a punto de traer a alguien en GTV, después, un mes después, Narkel Ipana está en GTV, right, so, así mismo también os digo ahora que he tenido una conversación con alguien ayer, anoche, una conversación de más de una hora porque tenemos que aclarar muchos problemas, right, soy un businessman, like, soy un businessman, en Guinea no hay muchos CEOs, yo soy uno de ellos, man, ok, yo soy uno de ellos, so, confiarme, créeme, so, he tenido una conversación con alguien de más de una hora, you know, en, en, hemos empezado a hacer planes, hacer business porque dentro de poco voy a Guinea, voy a ir a vivir ahí, so, vamos a empezar a hacer cosas serias, man, he tenido conversación con alguien, cuidado, así os dije antes, no me creísteis, así os dije antes, no me creísteis, but, GTV, 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 all right, you know, seguinos en Facebook, um, you know, la falsificación 4 en Batta City, ya está ahí, he tenido mis descargas, um, 25 de septiembre, Narkel Ipana, lo, lo llevo en, en la sangre, Free Edition, you know, producido por, you know, Ejecutivo, Ejecutivo Producer Kiko B, Lute XV State is coming after that, you know, and igual tengo una sorpresa para vosotros, es, es posible que os deje las canciones que ya tenía grabado para herencia, es posible que os de gratis, porque ya tengo, ya tengo otros planes ahora, de hacer herencia en Guinea, you know what I'm saying, so, everybody, take care, he tenido conversación con alguien, he tenido conversación con alguien, próximamente en mis videos, man, all right, peace.